Música Bueno, hoy vamos a hablar sobre las diferentes clasificaciones del maquillaje porque ustedes me preguntan mucho sobre esto, me escriben cuando me las topo, también me preguntan, las amigas me preguntan, porque creo que así como en la comida hay mucha confusión sobre todos estos términos que se andan aventando por ahí, tipo natural, orgánico, libre de parabenos, libre de sulfatos, con sulfatos, no sé qué. Y entonces cuando nos dicen como demasiadas cosas, creo que muchas veces nos hacemos bolas. Y la intención de este video es tener un poquito más de claridad con todos estos términos, no para decirles que está bien y que está mal, porque ustedes saben que yo no soy así y yo creo en la absoluta libertad que cada quien tome sus decisiones. Sino que más bien pretendo hacer como un poco una guía de lo que estos términos, los más comunes, no todos, porque hay muchísimos, significan. Y es como una manera como muy básica de poderles explicar esto. Y tengo algunos productos aquí también como para darles el ejemplo. Entonces voy a empezar. El primero son los productos comerciales. O sea, a los productos comerciales me refiero a los de siempre, a los que cuando vas a una tienda de cosméticos, no todos, pero la mayoría pertenece en esa categoría. O cuando vas al supermercado y compras maquillaje o productos de belleza ahí, de que tu cremita, tu rimel, tu base, las cosas que puedes comprar online, las cosas que se encuentran en todos lados. Esos son los productos comerciales. Y a veces, o bueno, últimamente se les está haciendo como super mala fama en la comunidad que está buscando un poco más de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, la lista de ingredientes tiende a ser super larga. Muchas veces no la entendemos. En el producto en sí, luego no vienen los ingredientes, sino que los tienes que buscar en la cajita o en internet o así. Y entonces, no entendemos qué son estos productos, porque son nombres como super químicos o complejos para las personas que no nos dedicamos a esto. Y por eso, últimamente, en esta nueva como movida de ser más conscientes sobre lo que comemos, sobre lo que aplicamos sobre nuestra piel, sobre lo que consumimos en general, la gente muchas veces está así de, no, los productos comerciales suck. Y yo les voy a decir una cosa. Sí es cierto que los productos comerciales contienen más químicos. Eso es lo que es, porque además necesitan contenerlos porque son en fabricación masiva, se distribuyen a todo el mundo. Necesitan tener algo que en inglés se llama un shelf life. O sea, que quiere decir que te va a durar, ¿no? Porque imagínate que se fabrica quién sabe dónde y entonces se manda a un bodegón y luego hacen pedidos y se manda a todos lados del mundo y luego está en la tienda, quién sabe cuánto tiempo y después tú lo compras. Y obviamente la idea es que te dure a ti en tu casa, o sea, que no se te eche a perder de volada los cinco minutos, ¿no? Porque estamos hablando como de una industria muy, muy grande. Piensen como si fuera la de la comida. Entonces, estos productos contienen parabenos, que son un tipo de conservador. Bueno, antes, claro, las cosas no estaban reguladas y le echaban cualquier cosa a los productos. Y después se dieron cuenta en unos estudios que los parabenos podían como ser alteradores hormonales en grandes cantidades y la gente se súper asustó ante este estudio. Bueno, luego siguieron más, ¿no? Pero originalmente fue porque encontraron los restos de algunos parabenos como en el área de las mamas. Y entonces dijeron inmediatamente, esto está causando cáncer de mama. Y entonces fue un gran escándalo, obviamente. Después aceptaron que no necesariamente estaba linkeada una cosa con la otra. Pero sí se dieron cuenta que una acumulación de estos productos podía causarte alteraciones hormonales. O sea, que se te iba ya sea a mamas o al sistema reproductor. Entonces, obviamente, eso es como de muchísimo impacto. Les quiero decir que en cuanto eso, o sea, el mundo se dio cuenta de eso, inmediatamente todas estas compañías tuvieron que retirar esos parabenos de sus productos porque pues no pueden tampoco hacer algo tan nocivo para la salud. Algunos parabenos, que son los conservadores, sí se mantuvieron en cantidades muy mínimas y se absorben en cantidades muy mínimas. O sea, en realidad es como un alguito, ¿no? Que le estás poniendo a tu piel, hay gente que dice es que todo lo que te pones sobre tu piel se absorbe. Sí es cierto. Pero hay otras personas que dicen, incluso mi dermatóloga dice, ¿sabes qué? Es tan poquita la cantidad que la verdad no representa aún nada. Nada más les dejo ahí el dato para que ustedes, cada quien, tome sus decisiones. Entonces, esas serían como las desventajas de estos productos. Las ventajas de los productos comerciales son así, 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 gigantes, gigantes, gigantes. Y les voy a decir, para empezar, porque tienen la más alta tecnología. O sea, el hecho de que tienen acceso a todos estos ingredientes, a todos estos pigmentos, hace que cada vez puedan desarrollar productos más espectaculares. O sea, una cobertura, o sea, desde la más mínima hasta la más alta, donde puedes tener un acné súper severo, manchas de la piel súper severas, pero de verdad no se notan. Puedes tener desde acabados mate hasta terciopelados, brillosos, glitters, ultramates, que tapen los poros, que no tapen los poros, o sea, tapar los poros para bien, ¿no? En realidad, la posibilidad del desarrollo de los productos es gigante. Y entonces, por eso los productos son tan, tan buenos. Y por eso, como consumidor, como que te hacen ojitos ese tipo de productos, porque la verdad es que son los más cool. Honestamente, son los más cool. Entre ese tipo de productos son las marcas que conocemos. O sea, Bobbi Brown, Lancome, Urban Decay, Fenty Beauty, o sea, todos los productos que cuando ustedes entran a una tienda, se las van a topar. Estos son los productos naturales. Este es otro avión, pero yo estoy hablando como de estos. Pero básicamente son los productos que más conocemos a nivel comercial. Ok. Siguiente categoría de productos son los productos naturales, o que dicen tal, 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 artificial, no sé qué marca, contiene ingredientes naturales. Este es como el más tricky, tricky wikis de todos, porque el uso de la palabra natural no está como muy bien definido y regulado. Entonces, pon tú, que tú haces una mezcla de cosas rarísimas, ¿no? O sea, piensen, yo como que siempre lo comparo con la cocina, ¿no? Entonces, mezclas así un chorro de químicos y le pones no sé qué, y luego de repente le pones tres gotas de limón, y entonces, como el limón es natural, puedes decir que contiene ingredientes naturales, porque técnicamente sí los contiene. Entonces, te puedes ir como a ese extremo del ejemplo que di, o puede ser un producto que contiene muchas cosas naturales, aceite de jojoba, lavanda como antiinflamatorio y como para el aroma, aceite de coco, o sea, puede tener muchas cosas de ese tipo muy, muy naturales, pero por ahí puede tener incluso algún parabeno como conservador por ahí escondidito, pero como el marketing del producto te indica que es natural, entonces tú de veras piensas que es natural. ¿Es bueno o es malo? Bueno, ahí hay que medirle, porque definitivamente algo contiene de natural. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Milk, que es una marca que yo uso muchísimo. Esta la venden en Estados Unidos, espero que próximamente en otros lugares. Este es como un lip and cheek. Estos productos me pasó algo muy curioso y en un video de reseña lo dije, este también es de Milk, en donde compré algunos y después olían muy rápidamente a rancios. Y les voy a decir por qué eso es bueno, porque las cosas que no contienen muchos conservadores se echan a perder, como la fruta. La fruta se echa a perder, las papitas, no tanto. Entonces, básicamente es así. Pero es como un cotorreo de marketing, en donde, o por ejemplo, también está este de Glossier, que es una marca espectacular de Estados Unidos, que últimamente está haciendo mucho impacto, también porque siempre cuando anuncian un producto, dicen, este contiene esto y esto natural. Sí, pero también contiene uno que otro químico. ¿Eso es malo? En mi opinión no, porque hace que el producto sea como mucho más estable químicamente y entonces no se echa a perder y que te dé un acabado muchísimo más bonito. Después de eso, la siguiente categoría son los productos orgánicos, que idéntico a la comida pasa con los productos de belleza. Para que tú le puedas poner el orgánico a tu producto, así en el paquete o en el marketing, necesita contener cierto porcentaje de ingredientes que sean orgánicos. ¿Qué significa orgánico? Que ya sea que fueron cultivados o que, si provienen de un animal, fueron granjeados, acabo de inventar esa palabra, de una manera orgánica. O sea, ya sea de libre pastoreo, que no tiene pesticidas, que no se creció con químicos, etcétera, etcétera. Obtener ese sello, dependiendo del país, tiende a tener cierto grado de dificultad. Entonces, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, algunas cosas o algunos productos que tenemos, sí son orgánicos. Así, no sé, los tomates que tiene la señora del mercado y así, pero ella no tiene el sello oficial de esto es orgánico. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con la miel de Yucatán, ¿no? Que en un pueblo en Yucatán, claro que es orgánico, y lo están tratando de esa manera. No tiene pesticidas, no tiene químicos, pero obviamente no tienen el sello. Muchos productos de belleza, que se producen de manera local, pueden contener ingredientes orgánicos, pero no necesariamente tener el sello. Entonces, ese es un lado. El otro lado es que hay muchos productos que tienen unos cuantos ingredientes que están certificados como de manera orgánica, pero pueden contener otros muchos que no. Incluso pueden contener químicos y simplemente, pues esa no es la parte que te están diciendo. Te están diciendo nosotros somos orgánicos, porque la verdad se ha puesto muy de moda ser natural, ser orgánico. Yo he visto una cantidad de productos, así como de las marcas, las más comerciales, pero incluso el tipo de producto que dices, no hay manera que esto es natural, pero usan la palabra ya sea natural o orgánico. Entonces, ahí es como un cotorreo, para no decir una palabra más fea, se están cotorreando al consumidor. ¿Cómo saber la calidad de estos productos? Trata de leer los ingredientes, ¿no? Acuérdate que siempre la cantidad de ingredientes va como de orden, de más a menos, a cómo lo tienen que poner en la etiqueta. Entonces, por ejemplo, si algo contiene muchísimo aceite de coco, o sea, si esa es la base y luego contiene gotas de lavanda, tiene que decir el aceite de coco arriba. No siempre en el porcentaje, pero te dice que esto es lo que más tiene y después para acá, para acá, para acá, es otras cosas que contiene. Entonces, es importante aprender a leerlo. También acuérdense que hay algunas cosas que se oyen como súper, de que, no sé, no sé qué es cítrico y en realidad quiere decir limón. Entonces, si se quieren clavar en el tema, hay mucho de dónde clavarse y mucho de dónde agarrarse. Entonces, pueden investigar en internet todo este tipo de términos. Ok. Es bueno usar productos orgánicos para la piel. Yo creo que es buena opción, sobre todo para las personas que tienen, pues, mucho ese estilo de vida en donde están cuidando que nada se absorba, o sea, o bueno, que no entren a su cuerpo químicos y pesticidas y que cuidan su alimentación y que tal vez sus productos de limpieza de la casa también están tratando de cuidarlos mucho. En ese caso, por supuesto, que busquen productos así porque va como con ese estilo de vida. Si ustedes tienen un estilo de vida de me vale ese tipo de cosa y casi casi ni creo, entonces, pues, no se tomen la molestia, ¿no? Porque normalmente lo van a pagar más caro. Ok, siguientes productos son los plant-based y los veganos. Los estoy poniendo juntos, aunque no necesariamente son iguales. Les voy a explicar como la diferencia. Como que plant-based quiere decir que está basado en plantas, pero que puede contener algunas otras cosas. Pero la base son las plantas. Y luego los veganos quiere decir que no contiene productos animales ni que son nada que ver con animales. Nada que ver con animales. Son del otro reino, ¿no? Los voy a poner juntos, aunque no los voy a poner separados. Entonces, plant-based quiere decir justamente eso, que normalmente los plant-based tienden a ser orgánicos, tienden a ser naturales, pero de cualquier forma, fíjense, porque pon tú que dicen ok, es basado en plantas, entonces contiene todos estos ingredientes naturales, orgánicos, y luego el otro porcentaje sí podrían ser químicos, entonces fíjense por ahí en la lista de ingredientes. Y luego los veganos son un tema muy complejo. Así como en la comida, no todo lo vegano es equivalente a saludable. Eso es muy importante que la gente lo termine de entender. Yo conozco gente que me topo en cuanto a alimentación y que me dicen es que me volví vegano y de repente están comiendo en cuanto a salud, en cuanto a nutrientes, no están comiendo nada saludable. Acuérdense, por ejemplo, que los doritos y los chetos son veganos. O sea, creo que ya ahí podemos como dimensionar el tema de el veganismo y la salud. La cuestión del veganismo y por lo cual es un movimiento tan importante porque tampoco quiero hablar mal de algo que la verdad es que sí tiene un peso y significa mucho para muchas personas, entonces nunca le faltaría el respeto. La cuestión del veganismo es proteger a los animales, no estar usando productos que vienen de un animal donde un animal se dañó o que vienen de un animal en general porque, por ejemplo, los veganos no utilizan la miel de abeja porque viene una abeja, aunque en realidad no se lastimó a la abeja, de cualquier forma viene una abeja y como que dicen es que no es necesario, ¿no? Entonces, el veganismo es todo un estilo de vida que es súper respetable y es decisión de cada quien, pero para mí sí es muy importante que se deje de asociar a una salud inmediata sin más investigación, ¿no? De verdad hay veganos que comen y consumen cosas que son súper nocivas, ¿no? O sea, y que de verdad no les están haciendo bien. O sea, básicamente comida chatarra, los Oreos son veganos, entonces aguas con ese término. Para mí, idealmente, en cuanto a comida porque me desvíe tantito, el plant-based, o sea, basado en plantas sería más importante porque ahí vas a obtener más nutrientes. Y regresándome al tema del maquillaje, hay muchas marcas comerciales que son veganas, o sea, que no usan nada animal. Por ejemplo, Urban Decay, Fancy de Rihanna, dijeron, nosotros somos productos veganos. Entonces, desde un punto de vista de marketing es muy inteligente porque amplían, abren ese espacio a todos esos consumidores que están buscando ese tipo de productos. Pero algo sí les quiero decir, así como la comida vegano no significa que no están usando químicos. Entonces, y vuelvo a lo mismo, suena como que estoy diciendo como que los químicos son lo peor del planeta. No necesariamente, solamente, pues hay que ponerlos sobre la mesa. Ahí están. Entonces, muchos de esos productos, Urban Decay, Fancy Beauty, logran estos acabados impresionantes. A ver, les quiero enseñar. Es que tiene como pelucita de este dredón. O sea, glitters, pigmentos súper fuertes, muchos tipos de colores, texturas, bases con una cobertura así espectacular, correctores que no se agrietan. O sea, volvemos como un poco a la primera categoría de maquillaje comercial, solamente que ellos se comprometen y dicen, a ver, no voy a usar productos animales, pero los voy a sustituir con químicos para lograr todos esos acabados padres. Yo personalmente uso mucho maquillaje dentro de esa categoría porque yo sí soy de la escuela en donde creo que de vez en cuando un poquito de químicos no me va a hacer tanto daño. Ok, siguiente cosa de la que quería hablarles es sobre el maquillaje que sí es súper natural súper orgánico, vegano, o sea, como esta categoría del maquillaje de verdad, de verdad natural. Hay muchas marcas cada vez más afortunadamente que están saliendo, surgiendo en todos lados, en todos los países. En México hay muchísimas, a mí me escriben todo el tiempo para decirme que me quieren mandar una mascarilla, una crema, un aceite para que los pruebe. Algunas veces se las acepto, otras veces no porque yo sí me fijo muy bien en la lista de ingredientes y no siempre todo lo natural, todo lo que parece ser la mejor opción es la mejor opción. A mí me han sacado unos granos tremendos y se me ha irritado la piel tremendamente con los productos naturales. Entonces, es un poco como la misma creencia de que todo lo vegano es saludable, que resulta no ser cierta, a que todo lo natural es saludable. Resulta que tampoco es cierto porque no todas las pieles aguantan todo tipo de ingredientes. Pero bueno, es interesante en cuanto a skin care, en cuanto a maquillaje está un poquito más limitado porque no hay tantos pigmentos, no hay tantos ingredientes que puedes usar si estás clavada en el compromiso de todo eso, del orgánico, del natural, del vegano y de repente como que se va limitando, se va limitando y entonces estos productos de repente yo sé porque tengo muchas amigas que los hacen, batallan mucho más. De mis marcas favoritas y de las que conozco, RMS Beauty que es esta marca, esta es de Estados Unidos y se vende allá pero es muy padre, muy básica pero muy padre. Está también Ere Pérez que es australiana, mexicana. Ere Pérez tiene la gama más amplia en mi opinión. Tiene bases, correctores, multiusos como blush, labiales para los ojos, sombras, cejas, todo, iluminadores, tiene de todo. Chamania es una marca que también uso yo mucho, es una marca mexicana que es súper, duper, duper, duper natural, orgánica, todo bien y ellas apenas están empezando a sacar maquillaje. Productos para la piel ya tienen y son espectaculares. y apenas están como experimentando con el maquillaje y es muy bueno. Entonces, las ventajas de usar este tipo de productos es que se quitan del pendiente de los químicos, se quitan del pendiente de muchas cosas en realidad como del daño al planeta, de los parabenos, se desentienden y así. La desventaja es que son productos que por ser muy apegados a un concepto y a una ideología tienen ciertas limitantes y entonces está muy raro o yo no me lo he topado que se encuentre en un delineador con glitter azul, una máscara de pestañas que te alargue bien, bien, bien y que no se te corra, un labial que te aguante todo el día, una base que realmente te alice y te deje los poros. Está muy bien para el tipo de mujer que quiere un look muy natural y que entiende que es lo que es y ahí es donde muchas veces la gente me escribe porque como que quieren, quieren todo en una cosa, ¿no? O sea, quieren un producto muy, muy natural pero que les deje un acabado perfecto en la base y que se les vea la piel espectacular y les digo es que esto es lo que va a lograr esta base, si quieres tú esto o otro te tienes que ir como a otra categoría de productos y ahí es donde tenemos que entender es como, por ejemplo, si vas a cocinar un postre y entonces te dicen es que tiene que ser gluten free, ok, entonces le quitas el gluten, ok, pero tiene que ser vegano, entonces ok, le quitas eso, pero no puede tener azúcar, ok, entonces le quitas el azúcar y entonces, pero tiene que ser guacha guacha, ¿no? Entonces termina siendo como un postre un poco raro o le echas muchísimas ganas y sí sacas el postre pero es un postre que es lo que es, o sea, es una tarta no cocida de no sé qué con pedazos de nuez o te va a salir muy raro y en ese caso mejor nada más te comes unas fresas que estén en su punto y estén espectaculares y consideras eso tu postre y te las comes con todo gusto pero no es lo mismo que un triple fondant de chocolate que se le hace así el helado de vainilla, ¿no? Entonces como que hay que ser realista con lo que cada producto nos puede dar. Personalmente para la vida cotidiana me fascinan los productos naturales porque yo hago cosas muy cotidianas voy por los niños platico con ustedes en redes sociales voy al banco al doctor no sé a los ensayos a cosas como que no requiero de muchísimo maquillaje pero sí me gusta tener como un poquito de basecita las ojeras tapadas un poco de color entonces me encantan las opciones naturales y ya cuando voy a salir de noche ya cuando voy a hacer algo como un poquito más espectacular entonces ya me voy con las marcas comerciales a mí me encanta que exista toda esta variedad porque como todo en la vida cada quien tiene como su propio viaje y sus propias prioridades y entonces pues escoge tus productos de acuerdo a tus decisiones de vida me parece muy buena opción entonces pues sí esas son las categorías y por último dejé lo más importante que es el tema cruelty free ok antes no solamente el maquillaje sino todos los productos prácticamente se hacían pruebas en animales pues para asegurarse de que no le hicieran daño a los seres humanos en el caso de la cosmética era más como para checar alergias y reacciones pero bueno en la medicina sigue existiendo muchísimo porque no pueden como inyectar a un grupo de humanos para ver cómo les va a causar una reacción algo y entonces lo hacen con los animales es un tema el más controversial de todos los tiempos porque por supuesto las personas que son defensoras y a veces ni siquiera ni siquiera es esa gente clavada en esa causa sino otras personas como que te lo explican y dices híjole y neta tienen que hacerle eso a los animales para que yo me pueda poner un rimel y bueno es un tema muy muy complejo lo he hablado con muchas personas que tienen marcas porque al principio de la cosmética claro es un negocio entonces querían que funcionara pero necesitaban probarlo de alguna manera y nadie decía yo voy a probar este producto que nunca se ha usado y en una de esas me quedo ciega entonces en esos tiempos que la humanidad era un poquito menos enterada y mucho más irresponsable así es como se hacían las cosas en estos que todos estamos como exigiendo despertando pidiendo teniendo ideologías mucho más marcadas las líneas las marcas de cosméticos ya se están sintiendo como muy arrinconadas muchas marcas ya no necesitan hacer pruebas porque ya tienen su lista de ingredientes que ellos usan todo el tiempo y entonces no hace falta otras cuantas las siguen haciendo por distintas razones principalmente para poder vender en China porque China es un país que lo exige y es un mercado gigantesco y entonces las marcas desarrollan su producto la venden en toda Europa donde por cierto está prohibida la prueba en animales y entonces distribuyen en toda Europa distribuyen en Latinoamérica continúan con su vida y de repente hacen cuenta que llegan a China y en China les dicen ¿saben qué? para poder entrar a este mercado tienen que hacer esta prueba y esta prueba y esta prueba de alergias y entonces ahí la marca que por cierto ya sabe que su producto no hace un daño dice bueno entonces tengo que hacer estas pruebas hay gente a la que le puede muchísimo que existan estas pruebas algunas son mínimas y algunas si son grandes entonces dice yo no apoyo a ese tipo de marca y entonces no consumen marcas que saben que venden en China y hay otras personas que como que no se clavan tanto en el tema vuelvo a lo mismo yo creo que es muy importante como respetar la ideología de los demás hay personas que son veganas hay personas que son carnívoras lo mismo pasa en la cosmética si tienen dudas como sobre si su producto en específico que están usando una marca que les encanta hace o no pruebas en animales o cuáles son sus regulaciones hay una página que se llama cruelty free kitty o sea como gatito cruelty free cruelty free kitty y ahí vienen todas las marcas todos los productos y pueden leer listas de ingredientes pueden leer todo lo que les estoy platicando y así toman la decisión que a ustedes se les entoje y bueno eso es todo por el video de hoy que creo que fue larguísimo larguísimo si tienen más dudas déjenlas en los comentarios y después hacemos una parte 2 o un Q&A o un live hablando de todo lo que ustedes quieren saber yo soy Kalinda y nos vemos otro día adiós y nos vemos